Francisco de Toledo, en Surco. Una joven que transitaba por la vereda fue sorprendida por este sujeto que aparentaba ser un oficinista, el mismo que sometió a la joven hasta dejarla en el suelo para quitarle su celular. Cuadra más abajo, tan solo lo esperaba su cómplice a bordo de una moto. Ambos se retiraron con total tranquilidad de este lugar. El hecho se produjo el último sábado, en la que antes era considerada una calle muy tranquila, del distrito de Santiago de Surco.